Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. ¿Si? Si. Bro. ¿Te ha dado? Si. Voy para allá. Me metemos, chas. Voy a ir para allá. Voy con un buzo y una letilla y me luteo, amigo mío. Estoy yo aquí. Con buzo y luteo. ¿Y esto me ha luteo a mí? Si, los he luteo a los dos. Vale, voy para su casa. ¿Hola? ¿Me escucháis? ¿Hola? ¿Hola? Estos no son españoles, ¿eh? Seguro que no. Bro. Bro, estoy todo encendido. Vamos para allá con C4 y P4 por detrás de la montaña. ¿Queréis? Pero no, papá. Es que no tenemos cura, bro. Voy a por cura. Voy a eso. Vamos a ir a por allá. Vamos a petar la casa, bro. Y si me queda media, me queda media. Me quedo campeándole la casa hasta que se haga lo demás. Hay azufre quemado. Me aprendo la explosiva. Me tienen frito, hermano. Escúchame, ¿y por qué no petamos la caja de San Decai y algo sacaremos de ahí? ¿Quiere ir a la Decai? Claro, podemos sacar... Yo qué sé, puede haber ahí cosas. La Decai hay que meterle dos C4 por lo menos. Pues podemos sacarlo. Vamos a ir, si quieres. Pásamelo. No sé, también puede haber azufre ahí, no sé. Vamos a ir, vamos a ir. Venga, vamos a ir. Vamos a ir. Cuatro mochas. Acabo de matar o dos en fila o le he metido cuatro mochas a un tío. ¿Thompson? Caringa. No puede ser que yo a un tío le meta cuatro mochas, ¿eh? Cuatrocientos de vida. Yo creo que es Johnny, ¿no? No creo. Johnny no. Es la entrada al búnker. Es la entrada al búnker, bro. Puedo petar otras puertas si hay, ¿eh? ¡Eh! ¡Un láser! ¡Puah! Me has cagado. Mira, la entrada, la entrada, ¿ves? Pito, pito. Veo uno en trescientos días detrás de la roca esta grande de arriba. ¿Y equipado? No he visto el refilón, bro. Los vecinos, los vecinos. ¿Sale? Detrás, detrás, por detrás. Nada, no está abierto. Cubrí, ¿eh? Estoy mirando las trescientos días. Trescientos días. ¿Le da una? Sí. ¿Le da una, eh? ¡Petaos armores, bro! A 12-4 estamos. No me da, ¿eh? Vámonos. Hay que venir con 12-4. Por aquí, por la montaña. Aquí abajo nos está rodeando uno, ¿eh? Vení, veníros por aquí. Veníros por aquí conmigo. Que llevo cien explosivos, bro. Míralo, full. Full. Va full, ¿eh? Sí, sí, sí. Se puede subir bien, ¿no? Me ha dado. ¿Le da hit? ¿Le da hit? ¿Tú lo has dado? No. Me está reventando, bro. Le he dado, ¿eh? ¿Le da hit? ¿Le da hit? ¡Moscha! ¡Eh! Lo tengo aquí en mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi cuerpo. ¿Muerto? Pues ya lootea al otro. El otro está muerto, bro. Me han pelado todo, ¿no? Sí, aquí no hay nada ya. Lo han cogido todo. Pues aquí, Ye. Dime. Échate los 12,4. Y vente. 12,4, ¿no? Sí. Vete a esa puerta. Cogemos lo que haya. Y después venimos. Ya sí. Aquí hay una batería y poco más. Vale. Ya me están dando con Bolt. Y ahora me va a matar este. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. Aló, ya estoy muerto. Míralo. Lo que no me ha quitado el de arriba. Lo que no me ha quitado el de arriba, me la ha quitado el otro con los cartuchos verdes. No lo debo. ¿Cuánto otro de aquí arriba? Bro, que viven aquí en este 2x1, ¿eh? Full HQ con... Full HQ. Tienes lo más, creo, ¿eh? Es la puta vieta, bro. ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, bro? Este es el 12-4. 12-4, uno, uno. Uno, uno y entramos. Corre, tráelo. Se ha aparecido uno ahí. Si viene, déjalo que cierre, si quiere. Y le he puesto yo. Bro, se nota que entra un poco en mi streaming. Porque ves esto y te quedas calvo a día de hoy. Open. Mira, estos han pegado palito de arma ahí, ¿eh? Estos han estado rascando. Mira los que me han quitado la tierra antes. Mira, los eran estos. Mírala. Ve a si puedo pillar un martillo, Garrido. Mira el armario, 600 de scrap. 2000 de azufre. 600 de tela. ¿Y el compo? El compo también llevo. Bastantes. La puerta, Garrido. Bueno, si no, creo que tengan ni saco, hermano. No sé, se lo hemos petado. No, pero digo fuera. Mira el cuerpo de este, bro. Ya. Ya. Eh, ¿podéis llenar? Me habías todo, lo que quede, vámonos. Aquí hay varios has, ¿los podéis pillar? Logradas de que no teníamos. ¿Y ahora que estamos? Yo raidiaría ahora los paus estos. Eh... Es night man, ¿eh? Los puedo craftear y los raidamos, ¿queréis? Pero si hay pepo, no, crafteado. No, no, no. Que le hemos tirado nosotros un try hace un momento. Y cuando estábamos en el núcleo han venido por fuera ellos. Hay tres. Tres y un C4. Los teníamos raideados. Solo queda un pepo. Tres C4 y un pepo. No. Tres pepo. Tres pepo. Tres pepo y un C4. Pero hay azufre. Ahí hay un montón. Voy a intentar craftear lo que pueda, ¿vale? Claro. Los vais a campear, ¿no? Sí. Vale. Vamos a intentar. Porque está con la L. Tres C pepo, un C4 y seis Kikos. Bro, nos da de sobra, ¿eh? Venga, chavales, vamos. Es por el agua donde hay que petarle, ¿no, Jaime? ¿Eh? Por el agua, ¿no? Sí. O por atrás. Por el agua. Que es por la izquierda donde tienen eso. A mí lo que me preocupa son esos de la izquierda, tío. ¿Están picando con Bolt? Sí, pero está picando ahora. Ya, pero... Como me dé una raideando, me jode la vida. No, creo que eso no es aquí. No, es Jaime donde la bajada, ¿no? Bro, yo veo un marcho ahí. Tiene que ser. Venga, pues le meto. Le meto. Va a salir por arriba, cómreme. Jaime, por este lado. No lo puedo ver, bro. Yo estoy acá al lado de casa. Lo veo saliendo de puerta de garganta. Va para tu lado, va para tu lado. ¿Va para vuestro lado encima o vuestro justo? ¿Lo veo arriba? Lo tenéis arriba, ¿eh? Es que no... Está construyendo. Arriba, él iba. Bro, 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 bro. Dale, dale, dale. Pero piquead, ¿eh? No os quedéis con Dios piqueadle, ¿eh? Le estoy piqueando, hermano. Me vuela, me vuela. Me vuela. Seis de vida. Bro, es que no podemos darle. Tiene... Si te pones justo debajo mía, lo revientas, bro. Ya, mucha. Ahí, ahí, ahí. Que no asome la cabeza para mí. No, yo estoy mirando de un lado, pero no puedo mirar de un lado. Hay dos ahí en las ventanas. Me da uno derecha. Abierto. Asomaros. Vale, abierto. Explotado. Cuerto, buena. Explotado, tengo... Se ha caído la capa abajo. Queda otro en las ventanas. Reventado, reventado. Buenas, Jaime. No, no sé si está guante. Espérate, me meto aquí para... Muchas armas, ¿eh? Vale, tengo que inventar, tengo que inventar el armario. Quitaros. Muchas arcas, muchas arcas. Da igual, da igual. Peto el armario, bro. Saliros, saliros. No os pongan nerviosos. Peto el armario y cierro. Está guante, está guante. Vale. Garrido, con esa sube, bro. Aquí, aquí están las camas, encima. Meto pepo, para atrás. Meto pepo, para atrás. No, no hay armario, bro. ¿Dónde tienes armario? Garrido, suben ya. Creo que han grifeado el armario. Pues pilladlo todo. Han grifeado el armario. Lleva tres. Arriba del todo. Y creo que hay otro en las ventanas, bro. No lo estoy yo. Vale, vale. Azufre que manda aquí. Han grifeado, ¿eh? El armario. Si abren aquí los plotos, ¿eh? Saca ahí un AK abajo. Abajo, en la orilla. La podéis pillar, ¿eh? Me quedan treinta balas, bro. Bro, aquí hay azufre y mucha tela. Voy para allá y me cargo, bro. ¡Oh! 1200 de petróleo. Corre, cor. No, no, no. Pero yo estoy aquí holdeando la puerta. Holdea, holdea. Yo estoy dando viaje. Yo doy viaje. Vale, vale, vale. Treinta balas, hermano. Guille, hay una barca en la orilla. Llevo una fila de AK. Me ha tirado por atrás una escopeta, hermano. No me jodas, bro. Pero ¿cómo estáis así, tío? Si se asoma el garrido, lo mata, ¿eh? Muerto, muerto. Han grife el armario a las ratas, bro. Vale, vale. Tengo ventanas y techo, ¿eh? Vale. Se te corta tú. ¿Estás matado? No. Vale. Muerto, muerto. Buena. Buena, muerto. Buena. Te disparan del otro lado. Vienen de la otra casa, ¿ves? Vienen equipando del otro lado, ¿ves? Esto es fadido, Tore, por fuera, ¿eh? Cuidado. Estamos llegando a nosotros ya, ¿eh? Vamos a subir por la escalera, ¿eh? Cuidado. Lootando el cuerpo del Jaime, del Guille. ¿Volao? Está para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo, un flequillo. ¿Ves? Ventanas, yo. ¡Otro ventanas muerto! De atrás, Tore. Creo que te ha entrado para atrás uno. ¿Por dónde hemos petado? Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Lootealo, que eso es cuerpo del Guille. Estoy, estoy aquí. Lootea, Guille. ¿Espe está aquí? Tengo sus camas, tengo sus camas. Tengo sus camas. Subo, subo, antiguo, bro. ¡Muérame! Ya te puedes dar un viaje, Jaime. Puede, puede. Espera, espera, bro. ¡Aquí, debajo! ¡Muerto! ¡Uf! Bueno, loco. También me están viniendo por aquí. También me he matado ya, ¿no? Vale. Sí, ¿dónde están los Kikos? Llévate el petróleo, bro. ¿Dónde están los putos Kikos? Aquí. Tengo 10 Kikos, ¿vale? Voy a petar esa puerta de chapa. Escucho a alguien saltando por abajo, bro. ¿Saluda a todos, Guille? Sí, sí, sí. Los pueden venir por abajo y no los veo, tío. Ahí va. Tengo la orilla. ¿Tengo uno muerto aquí? Creo que tengo otro. ¿Otro muerto? ¿Tengo la refi? Aquí tenían la refi, bro. Bro, eh... Tienen el armario grifeado, Jaime. Ya. Con todos los hijos de puta. O bueno, si no tienen saco, se comen una mierda. Es probable que tengan saco, tío. O no, espérate. Tienen caja fuerte. Tienen caja fuerte. Me vienen dos. Me rushean entre dos. Me han tirado, ¿eh? Tienen todas mis cosas. Garrido, si asoma, los mata, bro. Está en el armario, el tío. Lo estoy escuchando. Tío, no me quedan balas. ¡No me quedan balas, tío! ¡Ni con puso, hermano! ¡Afuera con Ana! ¡Estás matado con todo! ¡¿La han matado?! ¡Me han matado, mi tío! Y llevan buzo preparado y todo para irse. ¿Dónde lo han matado, Garrido? Enfrente. Otro más, Guille. Vale. Debe... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Se ha llevado el petróleo y todo, ¿eh? ¿Dónde lo han matado? Muerto. Detrás tuya, Jaime. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Aquí, aquí, aquí. Ya no veo. Aquí. Aquí está el arma. Te la enfoco. Pilla el arma a lo primero. Vale. ¿Dónde está el que mataste, Garrido? Ah, sí. Tiene que estar por ahí. Toda la tela y todas palmas, ¿o no? Tela no la llevaba. Esos también hay que reidearlos, tío. Son muy pesados, tío. O la tela está aquí. Y 700 de low. Voy a dar un viaje. Voy a dar un viaje. Y aquí quedan equipos. Muchos hasis. Es que, bro, no vean. Los otros son muy pesados, tío. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos. En el próximo video. Chau.